Bueno, ya le contábamos que la Presidenta Bachelet ha estado durante la jornada en la región del Río Río, junto a su gabinete, han estado recorriendo diversas comunas. Por ejemplo, la Ministra de la Vivienda, Patricia Poblete, inauguró la primera parte del proyecto Corredor de Transporte Público Talcahuano-Concepción, que comprende la pavimentación de la calle Colón, y en la ocasión además se refirió a los subsidios habitacionales, aclarando que no se tiene contemplado para este año más fondos para la región. En un acto simbólico, en la Avenida Blanco Encalada, la Ministra de la Vivienda, Patricia Poblete, dio el vamos a las obras que remodelarán por completo la Avenida Colón, que conecta las comunas de Concepción y Talcahuano. Un proyecto que pretende una nueva pavimentación, la instalación de semáforos sincronizados, iluminación, entre otras remodelaciones que permitirán reducir las distancias entre ambas comunas. Esta obra además, no solo es un parvial, está recuperando los espacios públicos, con ciclovías, con áreas verdes, con luminarias, con mejor mobiliario urbano. Bueno, un avance, consolidar a Talcahuano como una ciudad que también crece, se desarrolla, que progresa, y que al mismo tiempo dignifica a la ciudad. En otra materia, la Ministra se refirió a los subsidios para la vivienda, los cuales ya no están habilitados porque los fondos destinados se acabaron rápidamente. Lo que yo les quiero decir es que los subsidios no son infinitos. Este año entregamos 226.000 subsidios en el país. Y, por cierto, por la reactivación económica, los entregamos aceleradamente para que las obras pudieran partir. Por lo que durante este año el Ministerio no tiene pensado destinar más recursos, ya que a partir de enero del 2010 se darán a conocer nuevas modalidades de subsidio a la vivienda.